Humilde y que soy del pueblo. Hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon, hay amores que no volvieron, porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron, que la dejen ser como ella es, amo su libertad. A la luz de su cariño noble buscamos el amor, porque hay amores que no son nuestros, hay amores que no esperaron, hay amores que se marcharon, porque hay amores que se engañaron, hay amores abandonados, hay amores desamparados. No le digan que hay un mundo sucio con seducido olor, que a la luz de su cariño noble buscamos el amor, porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon, hay amores que no volvieron. Porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron, hay amores que no son buenos, que no esperaron. No hay amores que no se Königılar, que no se entienden, hay amores que no se entienden y hay amores que no se pueden, hay amores que no se Dag seguimos. Lupillo Primo Que haya amores Bravo Él fue Miguel Rivera del equipo Lupillo